Y entonces ahora desde el bar 303, Mr. Speed Productions nos trae un super grupo que nos va a animar aquí con su canción Lala. Ellos son el quinto elemento. La vida empezó, con mucho va a bailar, me puse con el sol, me voy a emborrachar. Recre los vasos que lo trajo, me voy a encargar. Mami no pares, siguen y nos vamos a bailar. Lala, 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 Lala. Lala, 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 Lala. Bienvenidos al mundo Lala, Lala. Ponte va, ese choi que te ve muy bien. Ponte lo que no quiero que tu dictame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.